Muy buenos días. El próximo 15 de enero tendrá lugar la octava gala de danza benéfica a favor de AFAL, Asociación de Enfermos de Alzheimer y Otras Patologías Degenerativas, y será en el Teatro Apolo del Algar a las 8 de la tarde. Y será posible gracias a la Escuela de Danza de Ana López, una suerte tener en Cartagena escuelas de danza de tanto nivel que permiten desde los más pequeños a jóvenes y adultos que se puedan formar, aprender, disfrutar con la danza y que además también se formen en valores tan importantes como la solidaridad. Y en este caso, la solidaridad con una asociación tan necesaria como AFAL, que no solo ayuda a los enfermos de esta complicada y difícil enfermedad, sino también a las familias que afrontan la misma y además es una asociación que lleva ya más de 25 años trabajando, haciendo un gran trabajo y con grandes profesionales. Este evento de colaboración con AFAL, nuestra asociación de familiares de enfermos con enfermedades neurodegenerativas y la prevención del envejecimiento patológico, asociación que, como bien nos recordaban, ya llevamos más de 26 años trabajando, como decía esta asociación, con la colaboración de Ana, es aportar un pequeño granito de arena a todos estos enfermos que han perdido sus recuerdos. La Escuela de Danza de Ana López nos va a hacer representaciones de distintos tipos de bailes, sevillanas, flamenco, danza clásica, danza moderna, que imparte a personitas desde tres años hasta adultos. Un auténtico espectáculo que podremos disfrutar durante más o menos hora y media y en el que nos acompañará Teresa Canales. Premio a la Mejor Actriz Protagonista 2009 en el Certamen Nacional de Teatro Isidoro Maíquez. Tradición, educación, arte y solidaridad. Aún en este evento, no podemos expresar lo feliz y lo orgullosos que nos sentimos de formar parte de este espectáculo que nos ofrece Ana y sus alumnos. En este evento tiene la entrada un valor significativo de cinco euros que da destinado a la investigación y al tratamiento como hacemos nosotros. Perdón, no es farmacológico, es que vengo corriendo. Tan necesarias para afrontar y frenar ese tipo de enfermedades. Es de este tipo de enfermedades neurodegenerativas, demencia, Alzheimer. No tenemos que esperar a que haya noticias o sucesos dramáticos. Es un día a día en el que tenemos que dar visibilidad y ayudar a todo esto. Por eso, estos actos y este balcón que nos ofrecéis, este modo de poderlo expresar y dar a conocer, es súper bueno. Es muy conveniente para la sociedad. Decir también que los cinco euros que ya digo son significativos, a los que no podéis ir, pero os recomiendo que vayáis enormemente porque os perderíais un espectáculo que es muy importante que veáis. Entonces, hay también una donación a la fila cero a través de Bizum con el código 01828 a nombre de nuestra asociación. Agradeceros a todos a vosotros por hacernos de altavoz para demostrar y presentar esto y a Ana López, que siempre desde un primer momento me comentaba Raúl que cuando él veía desde su casa cómo organizabas la escuela, la primera que recurrió fue a ti. Y ya desde ese primer momento tuvimos tu sí hasta hoy. Bueno, me gustaría recordar a todos que la forma de adquirir las entradas es a través del teléfono de la asociación 968 12 60 81 o se pueden acercar por la Alameda San Antón, donde tenemos una de las sedes, para poder reservarlas porque, bueno, pues con el tema del COVID todos sabemos que tenemos que tener mucha precaución y con los asientos y es mejor que lo hagan cuanto antes para poder, bueno, los que son familiares poder sentarse juntos y, bueno, poder disfrutar de este evento. Igual que ha dicho mi presidenta, agradecer a Ana y al Ayuntamiento de Cartagena por siempre la disponibilidad, en este caso, por la propia sesión del Teatro Apolo Circo y a Ana por su octava edición con nosotros, dando ejemplo desde muy pequeñito a los niños, dando ese ejemplo no solo del arte, sino también de la cultura de esta ciudad y la solidaridad que le está mostrando desde un principio. Bueno, y agradecer y felices fiestas a todos.